Bien Ok, vamos de nuevo Está aquí, está aquí Cuando quieras Me conoces demasiado En lo bueno y en lo malo Sabes lo que me calma Y también lo que me hace explotar Cuando a mis amigos Yo les pregunto Que si es buena idea Que estemos juntos Dicen que sería Mejor si lo dejamos Para otra vida Porque tú Me haces pedazo Pero yo Te sigo amando Quedarme entre tu brazo Es como si estuviera Corriendo con tijeras Porque tú Me haces daño Pero yo Sigo aguantando Quedarme aquí esperando Es como si estuviera Corriendo con tijeras Corriendo con tijeras Cuando empezamos Cuando empezamos Era sencillo Tan sencillo Que llegué a pensar Que estar contigo Era el destino Felices Tú y yo Todos los fines Comiéndonos a besos Y ahora peleamos Todos los días Cada día es una escena De la guerra fría Y no hay salida a un abismo Que no lleva lo mismo Ya estoy hasta los huesos Porque Tú Me haces pedazos Pero Yo Te sigo amando Es como si estuviera Corriendo con tijeras Es como si estuviera Tú Me haces daño Pero Yo Sigo Aguantando Quedarme aquí esperando Es como si estuviera Corriendo con tijeras 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 Corriendo con tijeras